Los 12 mejores prompts de ChatGPT para que puedas expandir tu negocio o emprendimiento, diferenciarte aún más y crear un contenido que sea extremadamente atractivo. Familia, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual, como siempre, voy a aportaros un valor masivo. Además, creo que hoy os va a gustar mucho porque a través de esto que vais a descubrir os va a facilitar mucho la vida, vais a poder ahorraros mucho tiempo, vuestros negocios, proyectos, emprendimientos e incluso área personal se van a ver completamente expandidos y beneficiados a través de utilizar una cosita que, bueno, mucha gente hoy le tiene resistencias, pero que sin lugar a dudas funciona, que es la inteligencia artificial. Hoy vamos a hablar acerca de una herramienta que se llama ChatGPT, que seguramente ya la conozcas, pero lo más importante de esto es que te voy a enseñar cuál es el código, cuáles son los comandos, cuáles son los trucos que puedes usar para aprovechar esta herramienta al 100%, tanto para tu expansión personal como para tu expansión profesional. Es más, te los voy a dejar por aquí colocados en la descripción de este vídeo para que después los puedas usar a tu antojo y me cuentes en los comentarios qué te han parecido. En primer lugar, si eres nuevo o nueva, debes de saber que la herramienta de ChatGPT es una herramienta con inteligencia artificial que literal responde como si fuese un humano superdotado o como si fuese Google respondiéndonos en vivo y en directo en base a toda la información que tiene. Cualquier pregunta que le hagas a ChatGPT te la va a responder, bueno, siempre y cuando dentro de sus parámetros, pero te la va a responder literal como si fuese un humano. Antes de que comencemos con esto, recordemos que al menos los vídeos que salen desde aquí son vídeos que están imbuidos de conciencia y que están enfocados para poner nuestros dones y talentos al servicio de la humanidad, que surgen desde un lugar amoroso. Para todas aquellas personas que pueden llegar a decir, no, es que este tipo de herramientas van a matar nuestra creatividad o van a erradicar un montón de puestos de trabajo, recordemos que todo aquello que observamos es una proyección de nuestro nivel de conciencia, del autoconcepto que tenemos acerca de quiénes somos. Por tanto, todo este tipo de herramientas, al igual que las redes sociales, son bendiciones que se pueden usar para reafirmar, empoderar y expandir esos dones y talentos y un montón de cosas bonitas. Entonces, esto más que matar tu creatividad o en lugar de ser como un inquilino tóxico, puede verse como un inquilino que viene a apoyarte, a contribuir y a que expandas aún más tus posibilidades de llegar a más personas. La herramienta de ChatGPT puede ser usada para muchísimas cosas. O sea, desde pedir que te cree una lista de canciones a que te dé frases similares a... Puedes unirlo incluso a Excel, a WhatsApp, unirlo... Tiene un montón de integraciones para que te pueda funcionar mucho en tu día a día, en tu negocio, en la gestión del tiempo, un montón de interacciones. Pero principalmente la gente lo va a usar como un motor de búsqueda que te va a responder de forma automática y además como si fuese un humano y con una información que es, sin lugar a dudas, excelente. Así que vamos a ir a por ello. Voy a presentarte aquí... Bueno, no sé... Si eres una persona que nunca ha escuchado hablar de ChatGPT, puedes... Además es completamente gratis, que es lo bonito. En openai.com puedes registrarte gratis. Te creas un usuario y una contraseña y después entras en chat.openai.com y tienes ya la herramienta disponible para usar. Tú podrías preguntarle, por ejemplo, a ChatGPT, Hazme una lista de las 10 mejores películas de emprendimiento de los últimos tiempos. Y ChatGPT te va a crear, por supuesto, una lista con esas películas. Aquí está muy power porque incluso le podrías decir, mientras responde esta pregunta, nosotros le podríamos decir a ChatGPT, por ejemplo, Hazme un resumen del libro. De Harir, del Dr. David R. Hawkins. Cuando termine de compartirnos la lista de 10 películas, que fíjate que empieza ahí a escribir y nos hace una pequeña descripción y es que es una absoluta locura porque literal le puedes preguntar de todo. Las posibilidades son infinitas y eso que literal está en una versión, en una fase beta, ¿no? Aquí hay un montón de películas que ya de primeras podríamos ver para emprendedores y emprendedoras. Y bueno, aquí voy a preguntar, por ejemplo, lo de Hazme un resumen del libro de dejar ir del Dr. David Hawkins. Y en este caso, pues, nos va a hacer un súper resumen de este bonito libro que, por supuesto, si no lo has leído, te lo recomiendo al 100%. Pero claro, esto no es todo. Esto funciona igual cuando vas a programar una página web, ¿no? Si tú quieres hacer una página web en WordPress, por ejemplo, pues va a pedir que uses un código. Cuanto mejor seas usando código, pues mejores páginas web eres capaz de generar. En este caso, todo el código o el lenguaje que usa ChatGPT, cuanto más adaptado sea, cuanto más concreto seas, cuanto más le hablemos en su lenguaje, mejores respuestas nos va a poder entregar. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. Voy a entregarte unos comandos. Te voy a compartir los 12 mejores prompts barra comandos que puedes usar dentro de ChatGPT para que lo uses y lo potencies y lo exprimas al 100%. Entonces, mira, aquí vas a estar viendo mi pantalla y en este caso, pues mira, vas a tener un prompt para usar en anuncios, para que te cree anuncios, un prompt para guiones con historia, un prompt de terapia y toma de decisiones, como si fuese, pues, para un coach, un terapeuta, un psicólogo o psicóloga, un prompt para temáticas de interés que quieras crear, un prompt para un coach financiero, por ejemplo, otro para una breve descripción de un título generado para generar títulos que conviertan con promesas extraordinarias y además que tengan como una descripción que después puedas colocar para vender, no sé, un libro en Amazon, crear un curso digital, mejorar tu escalera de valor, etc. Un prompt para un generador de nombres de dominio inteligente para buscar dominios que sean muy poderosos y que puedan funcionar muy bien. Un prompt para administrador de redes sociales para que puedas expandir gracias a esta herramienta tus redes sociales. Un prompt para formación en oratoria, por ejemplo, para vender o para frases, por ejemplo, o para que te construya una tabla. Entonces vamos a irnos al primero en este caso y vamos a ir probándolos. Mira, estos, todos los prompts que te voy a compartir a través de este vídeo, yo ya los he puesto en práctica, he podido generar varios miles de euros a través de ello y bueno, fíjate que me ha ahorrado un montón de tiempo, un montón de trabajo del equipo, simplemente lo ha tenido que revisar algunas personas del equipo y han generado resultados enormes. Entonces los 12 que te voy a compartir, digo que son de los mejores porque a mí ya me han funcionado, yo ya los he aplicado y te puedo validar que sirven. Bien, recuerda que vas a tener que cambiar siempre algunas cosas en base a las preguntas que le quieras hacer con respecto a tu temática en específico. Entonces vamos a ir, por ejemplo, a que nos cree un anuncio. Le vamos a pedir en este caso a ChatGPT que nos cree una campaña para promocionar un producto o servicio de nuestra elección. Eligirá un público objetivo, desarrollará mensajes y esloganes claves, seleccionará los canales de medios para la promoción y decidirá las actividades adicionales necesarias para sus objetivos. La primera solicitud que le vamos a hacer en este caso es que nos va a crear una campaña publicitaria para un nuevo tipo de bebida energética dirigida a adultos y jóvenes entre 18 y 30 años. Es más, mira, en lugar de pedirle por una bebida energética, vamos a pedirle para un nuevo tipo de curso sobre inteligencia financiera, por ejemplo. Vamos a por ello. A ver qué nos dice. Abrimos un nuevo chat y le colocamos. Vamos a por ello. Es un espectáculo. Dice, mira, claro que sí. Aquí tienes una campaña publicitaria para promocionar un nuevo curso de inteligencia financiera para adultos y jóvenes entre 18 y 30 años. Te explica cuál es el público objetivo, te dice cuáles son los mensajes y esloganes clave, o sea, literal, te crea toda la campaña para promocionar desde el público objetivo, desde los mensajes y esloganes, desde los canales de medios, te habla de las actividades adicionales que podrías ejecutar. Es una locura. Y fíjate que te lo dice además como con una capacidad de conversión bastante interesante. A nosotros esta ya nos ha funcionado. Quiero compartir alguna otra, que también te voy a dejar en la descripción de este vídeo, que son prompts que puede funcionar, como por ejemplo una para desarrollar una estrategia de comunicación clara. Por ejemplo, aquí le pedimos que desarrolle una estrategia de comunicación y que nos brinda asesoramiento profesional sobre el lenguaje corporal y la inflexión de la voz. Vamos a pedirle que nos enseñe técnicas para captar la atención en este caso. Y fíjate que se lo hemos pedido sobre ayuda para entrenar a un ejecutivo al que se le ha pedido que pronuncie el discurso de apertura en una conferencia. Tú aquí en este pedazo podrías agregar lo que quieras. Todo lo anterior es como que ya estamos usando el lenguaje que ChatGPT mejor entiende. Son como sus comandos, sus trucos, sus códigos para que las respuestas sean excepcionales. Y fíjate qué tipo de respuesta nos dio. O sea, literal, nos creó como una formación. Dice, entrenar un ejecutivo para pronunciar un discurso de apertura en una conferencia puede ser una tarea desafiante pero gratificante. Aquí hay algunas estrategias de comunicación y consejos que podrían ayudar a su ejecutivo a prepararse para el gran día. Esto en este caso es de laboratoria. Y fíjate, nos comparte aquí exactamente siete claves. También lo hemos probado con este prompt que es de generar historias. Que te lo he compartido exactamente por aquí. Prompt para guiones con historia. Aquí vamos a poder crear historias que sean entretenidas y que sean atractivas para hacer anuncios, para hacer reels en redes sociales, para hacer vídeos, para crear contenido, para infoproductos, para masterclass, para formaciones presenciales, para lo que queramos. Bien, en este caso le hemos pedido que cree una historia que sea entretenida, imaginativa y cautivadora. Le hemos puesto algunos parámetros de que incluso sea capaz de elegir una historia u otra en base a un tipo de público. Y fíjate, lo que le hemos dicho es necesito una historia interesante sobre la perseverancia y los niveles de conciencia. Le hemos querido como complicar un poco poniéndole un tema que es bastante sofisticado, ¿no? Entonces fíjate, aquí dice Había una vez un pequeño caracol llamado Sammy que soñaba con llegar a la cima de la montaña más alta del bosque. Bueno, aquí empieza con la historia. Une muy bien la perseverancia con los niveles de conciencia. Mira, Sammy comenzó a practicar lo que la tortuga le había enseñado. Cabeja se sentía cansado o desanimado. Tomaba unos minutos para meditar y elevar su nivel de conciencia. Espectacular. Es más, imagínate que no te gusta esta respuesta. Pues le das a que te genere una nueva y te crea una nueva historia. Mira, había una vez un pequeño girasol llamado Sammy que vivió en un campo lleno de otras flores. Aquí tienes generación de historias. Es más, te comparto una a lo mejor incluso una mejor. Aquí te he compartido otro en el que habla en el que le hemos pedido que nos genere una campaña para promocionar un producto o un servicio. Aquí le estamos pidiendo que nos haga una venta. Esto es un espectáculo. Te le hemos dicho, bueno, créanos una campaña para promocionar un producto de nuestra elección que es un ejemplo como el que te he mostrado antes. Pero en este caso ha sido para... Necesito ayuda para crear una campaña publicitaria para un nuevo tipo de programa de meditación dirigido a adultos y jóvenes de esta edad. Que es como el ejemplo que habíamos puesto antes. Pero mira, fíjate que bien lo estructuró. Literal es una... Esto es una maravilla. Familia. Y fijaros aquí otra. Aquí os he compartido una en el que... Esto está también en la descripción. Que es el PRON de las ventas. Mira, lo tenemos por aquí. Un PRON para vendedor. Le hemos pedido que trate de promocionarnos uno de los mejores eventos presenciales de emprendimiento y transformación personal de habla hispana. En este caso, en base a mi temática, un evento masivo que tenemos. Y además esto nos ha funcionado y ya nos ha generado bastante buena conversión. Y le hemos pedido que lo haga y que lo esté tratando de comercializar y que parezca muy valioso. Y además que parezca muy convincente para el cliente. Entonces le he dicho además, vamos a fingir que te llamamos por teléfono. Te vamos a preguntar, hola, ¿para qué me llamaste? Y fíjate la respuesta que nos dio. O sea, hola, gracias por tomar mi llamada. Me pongo en contacto contigo para compartir tu información sobre uno de los eventos presenciales más increíbles que se llevarán a cabo en este año en el mundo hispano. Bueno, ETC dice, si hay muchos eventos similares en el mercado, este en particular es uno de los mejores que existen. ¿Por qué? Porque en este evento cuenta con algunos de los mejores expertos en negocios y desarrollo. Bueno, familia, esto es una bendición. Me voy a otra. Por ejemplo, otro de los PRONS. Aquí, que es la que crea un título llamativo. Os he colocado por aquí una que dice, PRONS para una breve descripción del título generado. Entonces, aquí le vamos a pedir que nos cree un título llamativo y que convierta. Puede ser para cualquier masterclass, webinar, conferencia, para una portada, por ejemplo, de un reel. Incluso porque le podrías pedir a ChatGPT a través de estos PRONS que te cree una portada muy atractiva para un reel en redes sociales que tenga el potencial de hacerse viral. Y te va a crear una portada y te va a decir cómo tendrías que hacerla. En este caso, fíjate lo que le hemos dicho. Le hemos pedido que cree un título llamativo y creativo sobre emprendimiento y los niveles de conciencia. Le hemos pedido también que agregue una breve descripción del título en primera persona, que sea muy clickbait y además que tenga un cliffhanger al final. Entonces, fíjate lo que dice. Toma el control de tu vida y conviértete en un emprendedor consciente. Mi experiencia me llevó a un nivel que jamás imaginé. Fíjate la descripción que dice. ¿Alguna vez has sentido que estás atrapado en una rutina aburrida y sin sentido en tu trabajo diario? Eso fue lo que me pasó a mí hasta que descubrí la conexión entre el emprendimiento y los niveles de conciencia. Con mi experiencia te mostraré cómo puedes tomar el control de tu vida y convertirte en un emprendedor consciente que alcanza niveles que nunca imaginó. ¿Estás listo para saber cómo lo hice? Sigue leyendo. Fíjate que hasta puso el cliffhanger. Familia, esto es una locura porque hay mucha gente que invierte un montón de tiempo e incluso dinero y recursos, ¿no? En a veces contratar un equipo. Por supuesto, es necesario seguir contratando equipo. Lo que pasa es que en lugar a veces de hacerlo ellos, ellos lo van a revisar. Fíjate que a lo mejor esto ya... Ya no necesitas esperar una semana que un copy te cree unos buenos correos electrónicos. Los creas con ChatGPT, con los prompts que te voy a compartir y que tienes debajo de esta descripción. Por cierto, si este vídeo te está aportando un valor, por favor, dale like, suscríbete y comenta y me cuentas qué tal te han funcionado a ti los prompts que te estoy compartiendo. Pero imagínate que en este caso si tienes problemas de creatividad o algún reto que tienes poco tiempo o necesitas como tener promesas más diferenciadoras o sientes que tu programa, tu servicio, tu producto no está vendiendo todo lo que te gustaría, usemos estas herramientas de inteligencia artificial. Incluso le podrías preguntar hoy a ChatGPT oye, ¿tienes alguna... Haz una lista de 10, de 5 páginas web donde pueda descargar fotos de alta calidad en vertical para mis historias de Instagram? Y te lo va a compartir. Es una locura. Fíjate, aquí hay otra. Aquí hay una muy bonita en la que le dije Crea una lista con 5 webs que creen mockup gratis. Y aquí me creó una súper bonita. Fíjate que aquí, por ejemplo, le dije que esta también la tienes aquí en los prompts que te he compartido. Mira, te voy a proporcionar un párrafo inspirador y tú crearás una lista de 10 párrafos similares al párrafo dado en primera persona. Y fíjate, esto lo tienes exactamente aquí. Que es un prompt para frases. Tú le das una frase que a ti ya te haya generado bastante conversión a nivel orgánico o que ya le haya gustado mucho a tu comunidad a nivel orgánico. Y a través de este comando ChatGPT se va a encargar de darte frases que van a ser literal. Parece que están escritas por un escritor profesional. Es más, le podrías pedir a ChatGPT que actúe como un escritor profesional o por ejemplo, no sé, un copywriter profesional y que te proporcione una frase, una serie de frases inspiradoras con relación a esta. Entonces podemos usar también este prompt para frases. Y fíjate, bueno, yo le dije en este caso que me crease algo similar a yo soy merecedor de todo lo bueno que hay en este mundo. Todo lo que me sucede sucede para mí más alto bien. La vida siempre me da lo que más me conviene en cada momento. Acepto plenamente la experiencia que tengo ante mí sin juzgarla y decido aprender de ella. Pues si la rechazo no podré comprenderla. Y fíjate, me creo en este caso ocho, nueve, diez frases que son... Fíjate lo que hizo. Soy un imán para todo lo positivo y amoroso en este mundo. Todo lo que necesito se me presenta en el momento perfecto. Aprendo y crezco con cada experiencia que tengo y confío en que siempre estoy en el camino correcto hacia mi felicidad y realización personal. Hermoso. Aquí tienes en este caso el tweet, el reel o el contenido o le podrías decir incluso que te cree un título para una página web que te haga una descripción que te genere después con el prompt de ventas. Le podrías decir, por ejemplo, que te cree como cuáles son los puntos clave o los dolores o las proyecciones adecuadas para que el cliente quiera hacerle clic al enlace. Familia, esto es un espectáculo. Así que bueno, aquí os dejo los 12 prompt, disfrutarlos, usarlos y me contáis qué os parecen. Os he colocado un último que es haz una tabla. Le puedes pedir a ChatGPT que te cree una tabla con 5 películas inspiradoras. En la primera columna pon nombre. Es más, probémoslo en vivo y en directo. Es más, hagámoslo con libros de emprendimiento, por ejemplo. Creemos un nuevo chat aquí y le vamos a pedir en este caso, familia, haz una tabla con 5 libros de espiritualidad reveladores. En la primera columna pon nombre, en la segunda columna año y en la tercera una pequeña descripción con diferentes colores por columna. Vamos a ver qué nos es capaz de hacer en este caso nuestro maravilloso ChatGPT. Mira, fíjate, nombre del libro, fíjate, el alquimista. ¡Wow! Y ahora te va a compartir otro más y aquí puedes incluso utilizar este tipo de tablas o este tipo de listas para poder ponerlo en tus PowerPoint, en tus presentaciones. Familia, nuestros negocios pueden volar y se pueden expandir gracias a herramientas tan hermosas como esta. Úsalas de la mejor forma, por supuesto, ponlo en práctica, me cuentas qué te parece y si esto te ha gustado, sígueme que te estaré compartiendo mucho más contenido. Normalmente suelo compartir mucho acerca de elevar el nivel de conciencia, disolver el ego, trascender patrones limitantes e inconscientes o sobre cómo crear negocios basados en el poder y no en la fuerza. Pero bueno, si querés que también te traiga herramientas de estas características y más técnicas, pónmelo en los comentarios. Familia, abrazo de corazón a corazón y seguimos en expansión. ¡Paz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!